Voy a salir para este Wichi, le voy a hacer una broma a mi mamá, venimos llegando de un evento, nomás que venía Wichito también con nosotros, y le dijimos que se adelantara, no paramos aquí cerca de la casa, le dijimos que se adelantara, le iba a hacer la broma por teléfono, pero no contesta a mi mamá, se queda cuidando a los niños, y mandamos a Wichito para que le dijera que me tenía parado una patrulla, porque le dije que me pasé un rojo, entonces ya fue Wichito y le dijo que me tenían parado los tránsitos, que pararon los tránsitos, entonces vamos a hacer la broma, le dije que ahí tirara a la niña o algo, que le había pasado algo a la niña, que le dije eso a los tránsitos, entonces a ver qué, a ver qué pasó. Ya sáquela, porque ahí viene el wey atrás de mí, dígale que no se vaya a reír, que no se vaya a reír, porque ya voy aquí dando vuelta, hay que se tire, hay que se tire ya, ya que esté tirada, ándele, porque ya, ahí viene ya, ahí viene ya, ahí viene ya, ahí viene ya, ¡Suscríbete al canal!